Soy Pedro. Jesús se nos apareció resucitado. Luego de comer junto a nosotros, me llamó aparte. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos? Sí, señor. Tú sabes que te quiero. Pues, apacienta mis corderos. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, señor. Tú sabes que te quiero. Pastorea mis ovejas. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Esto en realidad me hizo sentir muy triste, porque me preguntaba por tercera vez si lo quería. Señor, tú conoces todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Te lo aseguro. Cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Yo que pocos días antes había negado tres veces a Jesús. Ahora escucho que me pregunta tres veces sobre el amor. Es su manera de decirme que me perdona. En su mirada había confianza. La verdad es que la paz volvió a mi corazón. Sé que Él me da una nueva oportunidad para ser su testigo. ¿Quieres tú también volver a Jesús? El diario de los testigos fue una presentación de la revista Rayo de Luz. Palabras que iluminan.